¿Qué es la capacidad de crecimiento y reducción de la pobreza? Andrés, en tu libro hablas de una característica común que tienen todos los países que han logrado tasas de crecimiento arriba del 7% y reducción de la pobreza, que es la capacidad de atraer, de captar capitales. ¿Cuál sería la clave de ese proceso? Mira, Carlos Fernández, lo que digo es que hice un recorrido por muchos países del mundo que han sido exitosos en crecer, como dices tú, y en reducir la pobreza. Países que no tienen nada que ver con una unidad ideológica, porque eso de la izquierda y la derecha, eso ya es un cuento chino hoy en día, porque desde el momento en que los países comunistas más grandes del mundo, como China, como Vietnam, están llevando a cabo las revoluciones capitalistas más grandes de la historia, hablar de izquierda y derecha hoy en día es ridículo. Lo que digo es que todos los países que están creciendo y reduciendo la pobreza, sean comunistas como China, socialistas como India, capitalistas con gobiernos socialistas como España, como Chile, capitalistas con gobiernos conservadores como Irlanda. O sea, países de todos los colores políticos que están creciendo y reduciendo la pobreza tienen una cosa en común, son países que captan capitales, que captan inversiones. Y todos los países que no están reduciendo la pobreza tienen una cosa en común, una cosa en común, que son los que ahuyentan capitales. Entonces lo que cuento en el libro es que podemos citar docenas de países que crecen y reducen la pobreza, atrayendo capitales, recién mencionamos algunos, pero podemos citar Polonia. Pero ¿cuál es la clave para atraer capitales? Y no hay uno solo que crezca y reduzca la pobreza ahuyentando capitales. ¿Cuál es la clave para atraer capitales? Es bueno, la misma clave para atraer a alguien a tu casa. O sea, tú cuando invitas a alguien a tu casa, viene si es bienvenido. Si sabe que lo vas a ofetear, no viene. Lo primero, o sea, no pelearse con la gente. La presidenta Bachelet de Chile, tú no la ves peleándose con nadie. La Lula, un presidente de izquierda, tú no la ves pelearse con nadie. Entonces yo creo que una gran clave es la misma... Yo creo mucho en el factor humano, en política, desde la desaparición de la izquierda y de la derecha, mucho de lo que pasa tiene que ver con el factor humano, con relaciones humanas, con amistades personales, etcétera, etcétera. Entonces, los países que no se pelean con nadie, crecen más, atraen más inversiones. Pero no solo inversiones extranjeras, inversiones locales. Porque uno de los dramas de América Latina, de nuestros países, es que nuestra propia gente, nuestros propios empresarios, prefieran dejar su dinero en Miami o en Bahamas o donde sea y no invertir en el país, porque tienen miedo que se lo roben, que se lo confisquen, que le cambien la realidad de juego, lo que sea. Entonces, los países que reducen la pobreza, China, España, Chile, Irlanda, de todos los colores políticos, le ponen una alfombra roja a la gente de adentro y de afuera para que inviertan en el país. En tu libro insistís mucho en el rezago que tiene América Latina en materia de educación, de inversión en tecnología. Pero hay quienes apuntan a los factores institucionales, al problema de la justicia, de la democracia, ¿se pueden poner en la balanza esos dos factores? Yo creo que sí, Carlos Fernando, porque, mira, obviamente hace falta una separación de poderes, hace falta instituciones fuertes, hace falta todo eso. Hace falta libre comercio, pero si tú tienes todo eso, pero no eres competitivo, no te va a ayudar de mucho. Tú puedes tener las instituciones más sanas del mundo, puedes tener el acuerdo de libre comercio como tiene Nicaragua con el mercado más grande del mundo, pero si tú no puedes competir con Bangladesh, con China, con Vietnam, con Polonia, con República Chica, o quien sea, ¿de qué te sirve tener acceso preferencial al mercado más grande del mundo? Y para tener más competitividad necesitas tener una población mejor educada. Pero los casos de China y Vietnam que has mencionado, ¿no podrían acaso servir como excusa, como pretexto, para que alguien diga, bueno, se puede prescindir de la democracia para ser exitoso económicamente? No, no, no es absoluto, porque lo que está pasando en China, Carlos, es un fenómeno muy nuevo. Esta gente vivía durante 60 años en una cápsula del tiempo, en un régimen, en una dictadura comunista, todavía vivía en una dictadura comunista. Pero cuando se abrieron al mundo, cuando entraron a la globalización, cuando Deng Xiaoping en 1978 empezó a abrir la economía y apostarle a la globalización, o sea, el país empezó a cambiar tanto, la riqueza fue tanta, la reducción de la pobreza fue tanta, los chinos están tan contentos que todavía no llegaron al momento de pretender y querer libertades indígenas. Pero eso viene. La libertad es esencial porque a largo plazo eso no funciona. Tardo o temprano China va a tener problemas. Mientras que India, que es un país democrático, a largo plazo vienen de abajo, están creciendo más despacito, pero ojo, India a largo plazo tiene mucho menos posibilidades de un estallido social que China. Entonces, no creo que sea un pretexto. Aquella gente en América Latina que dice, necesitamos un Pinochet. No, eso es lo peor que puede haber. Un Pinochet, un dictador de derecha o un dictador de izquierda como Fidel Castro. Es lo peor que te puede pasar para la estabilidad. Porque las dictaduras crean reacciones. Ustedes lo saben mejor que nadie después de la dictadura de Somoza. A propósito de Pinochet, ¿por qué decís que hay un milagro chileno o que Chile podría ser proyectado, digamos, como un modelo para América Latina? No lo digo yo, lo dicen las cifras. La cifra más impresionante de reducción. Y ahí, en ese tema de reducción de la pobreza, yo la vi la otra noche a la primera dama nicaragüense, Rosario Murillo, a hablar de que, bueno, ¿qué nos importa el desarrollo? Lo importante es reducir la pobreza. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, el desarrollo es importante, pero en tanto y en cuanto reduzca la pobreza. Bueno, Chile es un ejemplo clásico de reducción de la pobreza. Redujeron la pobreza más que nadie. Chile redujo la pobreza del 43% de la población hace 13, 14 años al 15% hoy. Nadie, pero le ha llegado cerca. Entonces, no es que yo diga o yo crea. Ahí están las cifras. Chile redujo la pobreza como nadie. ¿Cómo? Apostando en la globalización, no peleándose con nadie, atrayendo inversiones y ocupándose más de los pobres. Pero el secreto de Chile, como es el de Brasil ahora, Lula, un presidente de izquierda. Entonces, hay una izquierda moderna, hay una izquierda globalizada, moderna, que le está yendo muy bien en la reducción de la pobreza, como la hubo en España, como el Partido Socialista de España, pero en América Latina, en Chile, en Brasil, en Perú, en muchos otros países, en Uruguay. Y hay una izquierda jurásica, como la que tenemos en Cuba, y una izquierda jurásica con muchos petrodólares, como la que hay en Venezuela. Para terminar con el caso chileno, ¿hasta dónde eso tiene que ver también con el enfoque que se le da al Estado? Es decir, ¿hay un sentido mayor de responsabilidad fiscal y de conexión entre lo público y privado? Yo creo que hay un mayor consenso social, Carlos, porque en Chile, yo no sé si será por la fatiga política de la dictadura, que las familias se dividieron, que es un poco lo mismo que pasó en Nicaragua, que la gente un día dijo, bueno, no tiene sentido esta polarización, apostémosle a un camino y sigamos en ese camino. Creo que hay algo de eso, una especie de política de Estado. En Chile hoy, la gran disputa entre los partidos de derecha y de izquierda es si aumentamos más los impuestos, si exigimos más dádivas a tal o cual sector, pero no hay una discusión en torno al modelo del país. Hay un consenso social en que la manera de crecer es atraer inversiones, ser competitivos, entrar en mercados internacionales, competir y ganar. Y la prueba es que le está dando unos resultados extraordinarios. ¿Venezuela representa acaso una alternativa económica para América Latina? Chávez hace campaña en muchos países, tiene muchos recursos, ha favorecido a Argentina, le ha hecho muchas promesas a Bolivia, a Nicaragua, a Ecuador. Ha hecho muchas más promesas de lo que ha dado. Pero no, yo creo que lo de Chávez no es nada nuevo. O sea, América Latina tuvo Perón, Argentina tuvo... O sea, países donde ha habido un enorme aumento de precios de las materias primas, tuvieron generales, tenientes coroneles que se han vuelto embriagados de placer y que han lanzado planes de gobierno como el de Chávez, que yo llamo... No es marxista, es narcisista leninista, lo llamo yo. Porque es un proyecto personal, puramente personal. Es un hombre que se pasa todo el día hablando por televisión. O sea, es un proyecto puramente personal. Pero para Venezuela, yo creo que lo que está produciendo Chávez es pan para hoy, hambre para mañana. Porque en lugar de diversificar la economía, de usar esos petrodólares para construir unas industrias alternativas al petróleo, para crear inversión, para crear empleos y reducir la pobreza, está regalando. Entonces eso, bueno, te gana votos a corto plazo, pero a largo plazo estás convirtiendo al país en cada vez más pobre y cada vez más dependiente del petróleo, porque has destruido toda la industria nacional. Y el día de mañana, cuando bajen los precios del petróleo, Venezuela va a ser un país mucho más pobre del que tomó Chávez cuando ganó las elecciones. Entonces, tú puedes decir, Venezuela es una alternativa para un país que tiene petróleo. Ahora, para un país que no tiene petróleo, ser chavista, o sea, no tiene sentido. Hace unas semanas en una columna hablaba vos de una especie de contraposición entre el chavismo y el chilenismo. ¿Será acaso que la Venezuela de Chávez y el modelo chileno son, digamos, como las dos opciones más definidas que compiten en América Latina? No, yo creo que hay una izquierda jurásica que no le está dando muchos resultados en materia de reducción de pobreza y hay una izquierda moderna como la de Chile. Creo que la izquierda jurásica está perdiendo terreno, porque, mira, nosotros los periodistas vivimos hablando de Chávez, porque Chávez habla todos los días, dice probabilidades, nos encanta mostrarlo, es un personaje histriónico, hace titulares, se pelea con todo el mundo y con los empresarios, con la iglesia, con los estudiantes, con Estados Unidos, con el rey de España, con Guribe, o sea, produce, es una máquina de producir titulares. Pero si tú te fijas lo que está pasando en América Latina, Chávez, Bolivia, Cuba, Ecuador, juntos representan el 8% del Producto Bruto de América Latina y no son los que están reduciendo la pobreza, los que están reduciendo la pobreza seriamente son Chile, Brasil, Perú. Entonces, los que están reduciendo la pobreza son los que mantienen el rumbo, porque manteniendo el rumbo atraen inversiones de sus propios empresarios y de los extranjeros, crean fuentes de trabajo y reducen la pobreza. Los que no están teniendo éxito reduciendo la pobreza son los presidentes fundacionales que quieren cambiar las reglas de juego, cambian las reglas de juego cada cinco años, entonces en un país sin reglas de juego donde cambia todo cada cinco años, nadie invierte, no hay trabajo, hay más desempleo, más fuga de capitales y hay más pobreza. En esa lista de países socios de Chávez, del ALBA, te faltó en la enumeración Nicaragua. ¿Cómo se ve Nicaragua desde afuera? Nicaragua navega en dos aguas, es miembro del CAFTA, es miembro del ALBA, por otra parte, aquí hay una percepción de que el país tiene una cierta tendencia de alineamiento hacia Chávez. ¿Cómo se ve desde afuera? Mira, Carlos, me parece un poco petulante para alguien bajarse del avión como yo y dar cátedra sobre lo que está pasando en Nicaragua. O sea, no quiero hacer un microanálisis de Nicaragua porque no me parece apropiado, pero si me preguntas, como me estabas preguntando, cómo se ve afuera, yo creo que la percepción un poco es, bueno, si Nicaragua recibe un ofrecimiento de un señor vestido de rojo, con una boina que grita y que se pelea con todo el mundo y le ofrece algo, bueno, bienvenido, un país pobre que agarre de todos lados. Eso yo creo que nadie lo objeta porque, bueno, a caballo regalado no se le miran los dientes, es un dicho en el cono sur. Pero si eso implica la adopción de una retórica radical que ahuyenta capitales, creo que en la relación costo-beneficio, la visión externa es que Nicaragua va a perder más de lo que gana con Chávez. Porque lo que da Chávez es mucho menos de lo que puede dar la comunidad internacional. Hay un argumento de quienes dicen de que en estos tiempos la economía con la globalización y las tendencias de inversión está relativamente autónoma de la política. Hay quienes dicen, bueno, eso es el ruido de la retórica, lo que importa son los hechos. ¿Hasta dónde es cierto eso? Es cierto en el caso de China, donde la retórica no se la creen ni los chinos, pero no es cierto donde hay dudas sobre si hay una correlación entre la retórica y la práctica. O sea, en China todo el mundo invierte. La cantidad de inversiones en China es impresionante, es un país comunista. Si tú lees la constitución china y dices, caramba, ¿quién va a invertir acá? Pero como los funcionarios chinos te dicen, oye, no hagas caso de eso, queremos inversiones, ven, por favor, te ponen una alfombra roja y en mi libro cuento varias anectas de eso. Con la bandera de la hoja y el martirio. Con la bandera de la hoja y el martirio, con todo eso, pero el discurso personal es totalmente contrario. Y hasta el discurso, o sea, la práctica, no el discurso. Porque China, bueno, yo cuento en el libro cuando entrevisto al viceministro de Planificación y le pregunto si es cierto que van a privatizar 100.000 empresas. Y el hombre se enoja y me dice, no, no es cierto. Y después me dice, muchas más. O sea, lo dice frente a la Cámara de Televisión. Entonces, un país que al margen de lo que diga su retórico oficial, dice abiertamente y privatiza y atrae inversiones, genera confianza, pero un país, o sea, como Venezuela, donde toman acciones contra empresas extranjeras, ahí los empresarios dicen, caramba, mejor espero. Entonces, ¿quién sufre? Sufren los pobres. No hay inversión, o sea, no hay construcción, no hay fábrica, no hay empleo. Además de hablar de los países exitosos y del populismo, en tu libro hablás también de lo que llamás el engaño de la política norteamericana hacia América Latina. Bueno, la administración Bush está por terminar. ¿Cómo ves el final de esta administración? Cuando se habla mucho de una competencia entre Washington y Caracas, en términos de ofertas, en términos de comercio. A ver, yo soy muy crítico de la administración Bush, creo que ha sido el peor presidente de los últimos tiempos. La guerra de Irak ha sido, pero una calamidad, un error garrafal. No la guerra de Irak en sí, sino el haber ido sin el aval de las Naciones Unidas. Me parece terrible, lamentable, y por lo cual Estados Unidos está pagando y va a pagar un costo político y diplomático enorme. Ahora, competencia Estados Unidos y Venezuela, o sea, si tú te fijas la cantidad de las sumas, o sea, está saliendo de 100 a 1 en tamaño, en peso, en ayuda, en todo. En América Latina yo creo que, además, a Chávez un poco se le está pinchando un poco el globo regional. Porque si tú te acuerdas, bueno, en las últimas semanas, fue a la cumbre iberoamericana en Chile, el rey lo mandó callar. Fue a la cumbre de la OPEP, el rey de Arabia y de la OPEP lo mandó callar. Él quería reducir la oferta de petróleo para aumentar los precios y el rey de Arabia y de la OPEP le dijo, no señor. Volvió a Venezuela y Uribe lo quitó de la mediación de los rehenes de la FARC. El huboducto famoso, el gasoducto de Venezuela, Argentina, no ocurrió ni lo ocurrió. Al margen de los problemas de Chávez, hay mucha frustración en América Latina sobre la política de Estados Unidos. Pero por supuesto y con razón, pero con toda la razón. Estados Unidos, no solo que, contrariamente a su retórica, no se ha ocupado de América Latina, no le presta atención a América Latina, sino que está en su afán de vender la idea de libre comercio, que yo comparto, que me parece buena, se olvidó de todo lo demás. Entonces, tú puedes tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos y eso es bueno, pero si no eres competitivo, si no le apuestas a la educación, a la ciencia, a la tecnología, vas a tener acceso preferencial teórico al mercado más grande del mundo, pero no vas a poder competir con los países asiáticos, ni de Europa del Este, ni de Europa Central, ni de otros países exitosos. Entonces, creo que Estados Unidos vendió demasiado la idea de libre comercio y se olvidó de ayudar en materia de educación, de ciencia, de tecnología, de muchas otras cosas para completar la ecuación. Una administración demócrata en caso de que esto llegue a la presidencia, ¿haría alguna diferencia en la relación con América Latina? Sí y no, haría una diferencia en materia inmigratoria. El otro día comenté en televisión para CNN el debate republicano y me quería agarrar la cabeza. La hostilidad hacia los inmigrantes latinos del Partido Republicano y de casi todos los candidatos republicanos es una cosa espeluznante. Los demócratas serían mejores que los republicanos en el tema migratorio, que para un país como Nicaragua es importante por todos los paisanos que ustedes tienen en Estados Unidos. Son una fuente económica fundamental para la política social de este país por las remesas. Exactamente. Pero los republicanos son mejores que los demócratas en materia de comercio. Los demócratas están muy aislacionistas. Quizás en la ecuación, como ustedes ya tienen un tratado libre de comercio, a Nicaragua en esa ecuación le conviene más un gobierno demócrata, a un país que no tiene un tratado libre de comercio quizás le convenga más los republicanos. El referendo de Venezuela de este domingo que se proyecta con bastante márgenes muy estrechos entre el no y el sí, ¿cómo valoras el impacto que puede tener uno u otro resultado? Mira, asumiendo que ganara el no, que Chávez perdiera y que asumiera la derrota, cosa que es difícil de pensar dada su personalidad, no sería el fin de Chávez. O sea, no sé a esta hora que se transmite este programa si ya se van a conocer los resultados, pero si pierde Chávez sigue siendo el presidente de Venezuela, sigue siendo el comandante de las Fuerzas Armadas, sigue teniendo a todo el Congreso controlado, sigue teniendo el Tribunal Electoral, sigue teniendo gran parte de la prensa y sigue teniendo un chorro de dinero como no se ha visto en la historia reciente de América Latina. Lo que habría es un impedimento de cara al futuro. Bueno, yo creo que sería un gran revés, creo que le daría nuevo oxígeno a una oposición que ha estado demoralizada, golpeada, reprimida, cambiaría la relación de fuerzas, envalentoraría a la oposición, habría un resurgir de las fuerzas democráticas de Venezuela, pero no creo que sería el fin de Chávez. ¿Y si gana el sí? Y si gana el sí, yo creo que va a ser un nuevo paso en el proyecto totalitario de Chávez. El narcisismo-leninismo como proyecto de consolidación del poder al eterno. Porque si tú miras las reformas, bueno, la elección indefinida, y de hecho proclama a Venezuela un país socialista. Yo no tengo nada en contra de la palabra socialista y gobiernos socialistas excelentes como el de Chile. Pero si tú pones eso en la Constitución, automáticamente estás diciendo que no hay lugar para otras ideologías y eso te puede permitir como presidente llevar al país a una dictadura unipartidaria. entonces creo que sería sumamente peligroso para lo poco que queda de la democracia en Venezuela. ¡Gracias!